¡Suscríbete al canal! En amistosos, en copa, en liga o en desafíos Yo voy a hacer la demostración con desafíos Fijaros que nosotros para empezar podemos elegir Nuestro equipo favorito y podemos coger Como veis aquí, vamos a coger al Iniesta Por ejemplo, ¿no? Y como veis la gracia del juego es que Simulamos ser en este caso Iniesta Y tenemos que meter goles Aquí como estáis viendo es bastante complicado, pero bueno Fijaros que, uy, 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 que me van a marcar un gol Es bastante loco, bastante complicado Tenemos que jugar mucho con las físicas, pero Como veis aquí vamos a intentar marcar, yo creo que Este ya lo tenemos ahí fuera, ¡Gol! Hemos marcado un gol, en esto consiste El juego, chicos y chicas, me vamos a meter Otro en 2-0, en pasárselo bien En un partido de fútbol donde La física es muy, muy, muy Importante y sobre todo que es muy divertido La verdad es que podéis pasar... ¡Oh, vaya golazo Me han metido! Chicos, este es el juego Bastante simple, pero muy recomendado ¡Continuamos! Continuamos con una aplicación que creo Que puede ser muy útil a todos aquellos que Tengáis una tablet y esta no tenga 3G Ni 4G, porque fijaros que Y con nuestro móvil ya sabéis que podemos Compartir internet, desde los ajustes Nos podemos ir a compartir internet Y aquí, pues bueno, otro dispositivo Mediante WiFi lo conectaríamos a nuestro En este caso, mi iPhone, ¿no? De tal manera que esto consumiría Nuestra tarifa de datos, ¿de acuerdo? Y la usaríamos, por supuesto, en nuestra tablet Por poner un ejemplo, que puede ser cualquier otro dispositivo Que tenga WiFi, un ordenador o lo que sea, ¿no? Pero claro, la pega que tiene esto Es que la tarifa de datos, por lo menos la que tengo yo contratada Es limitada, yo tengo 1,2 GB contratados Entonces a veces no me interesa que Oye, pues que se gasten más datos de la cuenta, ¿no? Esta aplicación, Hotpot Utility Nos va a permitir monitorizar el consumo de datos Que estamos haciendo con una conexión Hotspot, cuando estamos compartiendo internet Con nuestro dispositivo Ideal para saber exactamente Y a ciencia cierta, cuánto tiempo estamos conectados Y cuántos datos estamos consumiendo De subida, como veis, y de bajada Y, chicos, para todos los amantes de los shooters De los juegos de disparos Tenemos Zombie Jeep Gunner Bueno, chicos, pues ya estamos en medio de la partida Fijaros que nosotros tenemos que defender Este campamento, como estáis viendo Aniquilando a todos estos pichejos que están apareciendo por aquí Es el clásico shooter Estamos encima de una furgoneta Pero la verdad es que el objetivo es Soportar la mayor cantidad de oleadas posibles Y aniquilar la mayor cantidad de zombitestos posibles Para participar en un ranking con nuestros amigos Saber quién consigue matar a más zombis enemigos de estos Chicos, chicas, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que nos podáis apoyar con un buen me gusta Ya sabéis que nos vemos en lisenacode.com ¡Chao!